ok 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 me escuchan? no se si me escuchan me dijo que es posible que tu micrófono se grave porque el juego esta demasiado alto ya le bajé no se si me escuchan vamos a hacer la escopeta 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 de mi alma enamorada tanto lo me siento tan solo cuando busco en tus ojos y al final no encuentro nada y como tanto se convierte en tan poco y lo loco es sentir mi alma tan ilusionada por eso tomo decisiones y acciones una sala incorrecta y otra sala inequivocada siento tanto que no te miento ni ese sea mi cuerpo en la parte que no te tengo por eso escribo verso al viento gritando con esfuerzo que tú eres lo mejor que tengo va más allá del pensamiento lejos de entendimiento ni regla mucho menos cuando abierto quizás me estoy enloqueciendo todo me estoy volviendo pero eres como a mi vida el aliento serán tus ojos a ver, vamos a ir a esas montañas y ella ella tiene mi mano será la forma en que mira mi corazón quizás tan solo seas tú quizás tan solo sea yo serán tus ojos tus ojos color marrón quizás tu cuerpo tu forma de darme amor será la forma en que mira en mi corazón quizás tan solo seas tú quizás tan solo sea yo yo te perdí la última vez que te vi tu amiga te testió hablando mierda de mí ella me fió cuando yo salí de mí y yo siempre dispensando y yo siempre dispensando y yo siempre dispensando pero los que ya no saben que yo soy un diablo y que yo te hice daño y a veces me quiero morir y por dentro me estoy muriendo estoy agonizando baby yo te extraño ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer mi conciencia me dice que tú no vas a volver tú a hacer yo nunca te quería perder baby yo me re en tu piel yo solo te quiero comer tus ratitos otra vez y si tú crees que yo que yo no sé amar pues yo te olvido y tú olvidasme oh 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 pero si tú si tú amas quieres chingar yo te lo beso y tú le boras ma yo no te enriquezo si no quieres estar conmigo a tiempo completo tú me dices y yo te lo respeto me llamo cuando quiero y te lo meto hay muchos envidiosos que tiran la mala chingamos en la huevo a la mercedes no se sala aquel cabrón en cuatro el pelo no te jala su nombre va escribido en una bala baby tú te haces pero serás mía yo cumplí yo toda tu fantasía tú piensas en mi bitch y cómo lo metía con un diablo estás comprometida baby tú te haces pero serás mía yo cumplí yo toda tu fantasía tú piensas en mi bitch y cómo lo metía con un diablo estás comprometida ya tú no me vas a hablar y yo no sé qué hacer mi conciencia me dice que tú no vas a volver tú vas a ver yo nunca te quería perder baby yo me re en tu piel yo solo te quiero comer tus zapitos otra vez y si tú crees tú crees que yo que yo no sé amar pues yo te olvido y tú olvidas Pero si tú, si tú amas, quieres chingar Yo te lo beso y tú le jodas Se alasta la muerte Bebé, ¿qué pasó? Contigo es la única que yo hablo por el vaso El vuelo se atrasó Soy tiempo pa' repetir lo que anoche pasó Dile a tu amiga la metiche Que no va a haber otro que como yo te chiche Que no seas envidiosa Bebé, que es lo de nosotros otra cosa Baby, tú te haces, pero serás mía Ya cumplí yo toda tu fantasía Tú pensé en mi bicho y cómo lo metía Con un diablo estás comprometida Baby, tú te haces, pero serás mía Ya cumplí yo toda tu fantasía Tú pensé en mi bicho y cómo lo metía Con un diablo estás comprometida Yo te perdí la última vez que te vi Que te vi Amiga, te teció Pasando mierda de mí De mí Ella me fió cuando yo salí de mí Y yo a la puta que yo se lo metí Y yo me siento más a mentir Que yo soy un diablo Y que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Y por dentro me estoy muriendo Y yo estoy agonizando Baby, yo te extraño Y yo te Khaled, yo te aquello gotta bebe Y yo te he perdí la nota Y yo te he perdí laLE Porque yo no me estoy a la puta Y yo te he perdí la en una Y yo soy tu lugar Y yo te he perdí la consciously ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!